Bien, pues estamos aquí con Edson Álvarez. Edson, platícame acerca de este juego que sostuvieron a ustedes ahorita. Bueno, la verdad, un partido bastante complicado. Sabíamos que iba a ser acá con un rival prácticamente en su cancha, pero bueno, hicimos un buen partido, trabajamos en la semana muy duro. Sí, opíname acerca de lo que va a haber en las Olimpiadas ahora, aunque si tú no vas a estar, pero de todas maneras el equipo de México tiene expectativas muy importantes. Bueno, creo que las categorías menores y la mayor estamos en un proyecto muy grande, de que siempre debe estar en los primeros lugares y creo que así se ha venido haciendo. Igual la 23 que va a ir a los Olímpicos está preparando muy fuerte. Sí, ahora unos saludos para todos los migrantes mexicanos acá, que a veces se sienten un poquito asustados por estas amenazas de los racistas. Un saludo a todos los migrantes de todo corazón, somos latinos. Muchas gracias. Oye, ¿y con quién juegas en las reservas? Juego con Club América. ¡Eso! ¡Bórrala aquí! El capitán del equipo, Edson Álvarez, de la Sub-20 de México, que jugaron aquí en el Peoria Sport Complex, en la ciudad del mismo nombre, dentro de la metrópolis, la capital del estado del Gran Cañón, Phoenix.